A veces las decisiones los toman desde allá arriba y al pueblo pues no se le toma en cuenta. Los danzoneros estuvieron en contra de la remodelación del Parque de la Manimba. Aseguraron que existen otras prioridades en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde las autoridades deberían de poner más atención. Invertir tantísimo dinero en esta obra que están haciendo ahí. Y hay prioridades, por ejemplo, las calles o la seguridad. Aquí en Tuxtla estamos viviendo una inseguridad tremenda. Entonces, no sé, a lo mejor más vigilancia policiaca, meter en una calle, por ejemplo, o en dos cuadras meter dos policías rondando o patrullas. Entonces, pienso que es mucho dinero, mucha inversión lo que se le va a hacer allá al parque. Aseguraron que a ellos, como usuarios de este parque, no se les consultó de alguna manera esta remodelación, la cual ha hecho que muchas personas tengan que trasladarse hasta el parque central para poder disfrutar un poco de manimba. No nos consultaron, digámoslo, de esa naturaleza. Lo que sí pasa es que no es muy acertada la decisión. Hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan otras problemáticas como la inseguridad, la falta de alumbrado público, las calles, entre otros. Pues yo pienso que hay otras prioridades como calles, la inseguridad, donde creo que se puede manejar el dinero ahí. Pero bueno, pues son decisiones que han tomado y pues no queda otra que respetarlas. Pero creo que hay prioridades. Y pues nueve millones y medio del parque, pues es una buena lana, ¿verdad? Pero esperemos que quede de acuerdo a los planes y a las satisfacciones de las personas que llegan. Temen porque la esencia del parque se pierda, además del peligro que corre la biodiversidad que se encuentra en este espacio. Expresaron que nadie sabía de este proyecto y se enteraron a través de redes sociales. Pierde toda su esencia que tiene el parque, los árboles, todo eso es parte de nosotros mismos. Que yo donde me enteré fue a través del Facebook, que se iba a hacer esa remodelación, ¿no? Más nunca tomaron en cuenta para nada. Yo lo veo algo emblemático, que pierde todo lo que es, todo lo que hay ahí, desde el parque La Marimba, ¿no? Porque de una u otra forma, este, atrae al turismo. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomí.